Por disposición del decreto número 2487 del día 16 de diciembre de 2014, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese Secretario de Inteligencia al doctor Oscar Isidro Parrilli. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Muchísimas gracias. Firma presente acta la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y firma a continuación el señor Secretario de Inteligencia de la Nación, el doctor Oscar Parrilli. Gracias. Gracias.